Amén. Pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que vengas con toda fuerza a tu amor, a inundarnos con todas las gracias que tú tienes reservadas para nosotros, a sanar todo lo que debe ser sanado, a desatar lo que debe ser desatado, a liberar lo que debe ser liberado, a romper toda la cadena y a llenar de gozo y de paz nuestros corazones. Que consagramos todas nuestras necesidades materiales y espirituales, todas nuestras luchas, también en acción de gracias por todo lo que nos ha dado, la vida, el vestido, el techo, la comida, la salud física, mental y espiritual, el amor de la familia, las oportunidades de trabajo, la supervivencia. Y también nuestra inteligencia y todo lo que tú nos has dado para que podamos defendernos y llegar a ti un día. Que consagramos este caminar, este peregrinar y que pedimos que siempre estés con nosotros. Y que nos asistas con todo lo que nos has dado de tu familia, la Santísima Virgen María, todos tus ángeles y santos, todos los que reinan contigo ya. Nos unimos a la iglesia sufriente en el purgatorio, todas las almas, para que unidos a ellas sea una comunión de los santos que podamos alabar y lo repitar por siempre, Señor. Señor, desde ahora, siempre en nuestro corazón es la esperanza que nosotros añolemos la llegada a nuestra tierra celestial y de que estemos siempre jubilosos dentro de la iglesia, conociendo más y más de ti, amándote más, obedeciéndote más. Y que en tu voluntad podamos redimir por medio de tu Hijo Jesucristo todo lo que debe ser redimido, convertir todas nuestras frajezas en virtudes y fortalecer nuestra vida en tu amor. Consagramos a todos los niños, a los ancianos, a los matrimonios. Consagramos todas las luchas de los jóvenes que están deteniendo su vida y su vocación. Y consagramos la comunidad de peregrinos del amor y todos los apostolados de la iglesia. Que pedimos por el Santo Padre en su visito a México y a Cuba, para que lo cuide, lo proteja, su salud. Y también del enemigo malo, para que no interfieran en nada. Y que estos frutos de amor que traes a través de tu vicaria en la tierra, sean multiplicación de paz y de libertad de los pueblos y los corazones. Te encomendamos a ti siempre, Padre Santo, en tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en este cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágas en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llega eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a los santos del cambio de Miguel, a los bienes de Rafael, y a nuestros ángeles guardianes. Amén. Amén. Bendita tú eres el Espíritu Santo. Amén. 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 Y también conocemos la doctrina a través del catecismo y la iglesia nos ha introducido a los sacramentos en muchísimas formas, pero en el fondo nosotros necesitamos saber muy bien qué es religión y qué es lo que eso representa en nuestra vida y cómo la manejamos. El ser humano por tener alma tiende a lo que es espíritu porque es parte de su vida, o sea nosotros tenemos un ser que se compone de dos naturalezas, la naturaleza material y la espiritual y no podemos separar una de la otra. San Pablo dice que parece ser como si el espíritu estuviera peleando con la carne todo el tiempo, porque el espíritu tiende hacia Dios y la carne hacia la tierra, hacia el pecado y hacia la concupiscencia, hacia todos los placeres y vive de los instintos y los sentidos y la razón. Entonces parece que dentro de nosotros hubiese esa batalla y no es que parezca tanto, es que la hay. Jesús se llama Redentor porque Él se convierte en un puente entre la mortalidad y la inmortalidad. Entonces Él se coloca entre la carne y el espíritu como un puente y nosotros tenemos que pasar ese puente para redimir con Él nuestra carne, que es la que vive la mortalidad. Eso no quiere decir que la esencia de nuestra carne es la muerte, porque nosotros fuimos creados para no morir. Si ustedes leen con cuidado de Génesis, se dan cuenta que en el principio Adán y Eva no morían. Dios les dijo, si comen de esa fruta morirán. Eso quiere decir que no morían. Si no se lo hubieran comido, no hubiesen muerto. Entonces la muerte entró al hombre por el pecado de un hombre, que es el hombre de Adán y Eva, ese hombre original, los primeros padres. Si no, no hubiese entrado a la muerte. Por eso es que el ser humano anhela interiormente su equilibrio, pero no lo tiene. Y Jesucristo es el equilibrio, el Redentor. Él viene y nos da esa armonía entre el cuerpo y el alma, para que nosotros encontremos paz. Pero la promesa del encuentro, de esa realización de la armonía total que perdimos en el paraíso, solo se logra al final de esta vida. Cuando ya nos integremos a la plenitud del mundo espiritual en Jesucristo. Por eso se dice que el que muere en Jesucristo nacerá la vida eterna. Esa es la promesa. Ahora, nosotros vivimos del destierro todavía. Esta palabra que acabo de leer del profeta, hablaba de los deportados. Y hablaba de que les dará fama y les dará todo. Pues si nosotros leemos eso del Espíritu, nos damos cuenta que el Señor está haciendo las promesas de que en el destierro, que es donde estamos nosotros, no tendremos paz ni alegría. Pero sí lo tendremos en nuestra patria. Por eso es que el mensaje de la Santísima Virgen María Bernadette era que no te daré felicidad en la tierra. Y mucha gente dice, pobre Bernadette, no era solo para ella, era para todos nosotros. Ese mensaje es para todos nosotros. O sea, ninguno de nosotros aquí presente puede levantar la mano y decir que ha vivido feliz. ¿Quién? Es decir, hemos tenido tiempos buenos, claro. Pero hemos tenido tiempos terribles, ¿no? Y esto es una navegación. Vamos por aguas turbulentas. Y a veces hay una marea muy calmada y hay a veces preocupante cuando está todo tan calmado. Uno dice, es mejor que me prepare, es mejor que tenga todo bien amarradito, porque seguro que en cualquier momento llega la tempestad. No se necesita ser pesimista, sino que eso es ser realista, ¿no? Uno, vamos en una navegación por esta vida. Y por eso es absurdo cuando uno encuentra a un creyente, todo preocupado y todo desilusionado porque le está yendo mal y las cosas están al revés. Cuando, ¿qué hay de nuevo, no? Si es que esa es la vida nuestra. No todas las veces todo va a estar calmado. Van a haber momentos muy difíciles de navegación, donde todo está al revés y todo parece que se fuera a destruir. El Señor nos está conservando a nosotros lo único que importa, que es el alma. Pero nosotros queremos conservar todo. No solamente el alma, sino todos los checheres que tenemos, ¿no? Y resulta que esas cosas son las que tenemos que aprender a superar, de que lo más importante de nosotros es nuestra alma. Y por consiguiente las almas de todos nosotros, las almas del prójimo, de toda la humanidad. Y eso debe ser como nuestra atención debe estar en eso. Pero Dios nos ha enseñado de que el hombre tiene sed de Dios, porque Dios lo creó. Entonces es como el siervo, el venado, se va buscando la fuente del agua y corren. Y cuando la encuentran, están todos realizados allí. Y eso somos nosotros buscando a Dios. Lo buscamos como el venado busca el agua. Y nosotros corremos como gacelas hacia el agua de Dios. Y no sabemos, por eso el diablo nos ilusiona haciéndonos creer que esta es el agua de Dios. Y nos lleva a tomar aguas malas. Y cuando menos piensas, estamos todos intoxicados y confundidos y con problemas, porque nos tomamos un agua falsa, un agua que está contaminada. Y precisamente la religión es el vestido, lo que rodea el lago, del agua de Dios. Esa es la religión. Es como un traje. Ustedes ven las vestimentas litúricas del sacerdote. Las vestimentas litúricas visten al sacerdote para cubrirle sus pecados. Y ese hombre se convierte en el supremo sacerdote, sumo sacerdote. Entonces cuando el sacerdote está en la sacristía, en la antigüedad, en las tradiciones sagradas, habían unas oraciones, algunos sacerdotes las hacen todavía, en la sacristía. Y cada indumenta que tienen, tiene una oración diferente. El alba, el símbolo, cada una, una oración diferente. Y se van vistiendo, porque van muriendo a sí mismos, van cubriendo sus pecados, y va apareciendo Jesús en ese sacerdote. Cuando el sacerdote sale al altar, ya va el Señor. Y el sacerdote se cubrió completamente. Y ustedes saben, cuando uno ve un sacerdote caminar hacia la sacristía, el hombre que va ahí, el ser humano que va ahí, y luego cuando sale al altar vestido, es otra persona. Inclusive aunque uno conozca al sacerdote y sepa uno que no es tan bueno, lo que sea, está transformado, aunque él no lo quiera. Y es, precisamente la religión es eso. Cuando la religión es la religión verdadera, entonces la religión es una vestimenta litúrgica. La religión es esa indumenta que uno se coloca para dejar que el Espíritu de Dios lo embargue. Y uno desaparece. Esa debe ser la religión. La religión es un vestido. Y hoy en día, más que nunca, esto siempre ha existido, pero hoy más que nunca, la religión está totalmente contaminada. Nosotros tenemos dentro de la misma iglesia gran confusión. Porque hay muchas personas confundidas dentro de la iglesia. ¿En qué sentido? Encontramos hoy muchísimos sacerdotes religiosos, laicos que practican toda clase de religiones dentro de la religión católica. Ustedes ya no son solo católicos, sino que están sincretizados. Como cuando usted encuentra un sacerdote que practica reiki, yoga, que practican enneagramas, que tienen toda clase de disciplinas de meditación oriental para la oración, tienen toda clase de disciplinas para saber cómo posan ante el Santísimo, cómo hacen esto, cómo se sientan a hacer esto y aquello. Es decir, lo que viene de los asanas de los hindúes. Esto lo utilizan mucho en algunas técnicas de oración. Que por si la palabra técnica ya está mal, porque la religión no necesita técnica. Nosotros no somos una religión intelectual, sino una religión espiritual. Las religiones de oriente son filosóficas. Por eso el paganismo es filosofía. El budismo, el hinduismo, todo esto. La religión nuestra, que es la religión que Dios nos dio, que viene del judaísmo, es judeocristiana, no es intelectual, a pesar de que actúa a través del intelecto. Porque tiene que actuar a través del intelecto para comunicarse. Pero no viene del intelecto. Viene de Dios. Es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es espiritual. ¿Y cómo se le puede poner una técnica a lo que viene del Espíritu? No se puede. En ningún momento en el Evangelio se veía Jesús en los tres años de vida pública, que es nuestro ejemplo, el único que debemos imitar, el Evangelio, esos tres años de vida pública. En ningún momento se veía Jesús sentando a toda la gente en el pasto por allá y diciéndole, bueno, ahora enderecen sus columnas, crucen sus piernas, respiren profundo, miren hacia adelante, enfóquense en un solo punto aquí al frente, mírenmela acá, y luego vamos a decir, yo... ¿Y quién sabe cuál? Nunca aparece eso en el Evangelio. Pero hoy tenemos católicos tan torpes que si alguien viene, que es muy famoso, muy interesante, muy inteligente, con muchos títulos universitarios, y les dice que tiene una técnica para adorar el Santísimo, para rezar el Padre Nuestro, ahí están. Ahí están como si fueran unos cachorritos que están recibiendo leche de la mamá. Cuando esa leche no se puede tomar, precisamente eso es lo que yo digo, que hay un engaño muy grande en la religión. La religión está contaminada de muchas cosas malas y son muy sutiles porque siempre predican de que van a mejorar nuestra fe. Eso es lo que dicen, ¿no? Con eso se han solucionado matrimonios, se han arreglado, las conversiones son inmensas. Lo que no saben es que lo que han hecho es hipnotizar a la gente. Ustedes han visto en todas las sectas cómo es que ellos hipnotizan a la gente. Y hay masas de gente ahí metidas con un pastorcito que sea bien magnético y convincente, ¿no? Hay gente que tiene tanta convicción que convence a todos los demás. Por eso yo le he dicho a la gente con relación a las manifestaciones sobrenaturales. Hay muchos niveles de manifestaciones. Unas, empecemos por el lado oscuro. Unas son obsesiones místicas. O sea, hay personas que leen tanta cosa mística que terminan obsesionando. Y al final terminan oyendo voces, viendo cosas. Por eso, muchas veces se le puede. A mí se me acerca cada rato gente a decirme, mire, al lado suyo habían tres palomas, había uno de qué, había tal cosa. Yo digo, bueno, algunas veces puede que haya algo de cierto en algunas cosas. Pero la gran mayoría de las veces son espíritus de adivinación, obsesiones místicas o problemas mentales. La gran mayoría. Sí, porque son proyecciones en la mente. Ustedes saben que si usted se anodilla acá a rezar allá en esa gruta a la Virgen y está una hora mirándola, así, cuando usted sale y mira para el cielo, ahí la ve, arriba. Perfecta. Y encima a todo le habla. Sí. Así es. Porque es que lo que nosotros demeritamos es de que nosotros tenemos una imaginación y una capacidad tan increíble de proyectarnos que no nos lo imaginamos. Miren ustedes nada menos la tecnología de hoy. Hace 30 y tantos años en Alemania, cuando yo era un estudiante, jugando con unos amigos que yo he estudiado artes, diseñé una máquina que decía, es muy pequeña, le hacemos así, proyectamos aquí la pantalla y el teclado lo proyectamos acá y podemos agrandarlo como queramos. Era un juego, ¿no? Pues resulta que el próximo iPhone 5, o el que fuera, es así. Se proyecta aquí y se saca lo otro. O sea, que no es ningún juego, sino que en la imaginación del hombre todo está concebido. ¿Sí? Y ya está. Es algo que tenemos nosotros. Entonces, el ser humano es capaz de proyectar lo que quiera. Por eso es que el eclesiástico dice, hay del que se ponga a interpretar sus sueños. Porque ese es un iluso, ¿no? Porque resulta que nosotros somos audiovisuales. Esa es nuestra naturaleza. Si usted, por ejemplo, hoy sale de acá y se va por las calles de Lima y todo lo que usted está viendo lo está copiando, lo está leyendo. Todo. ¿Y cómo lo copia? Exactamente como lo vio. Así. Entonces, luego usted se acuesta y tiene una película entera. Una película que está formada de miles de imágenes y no es tan en orden. Porque como usted está respirando y a veces tiene problemas orgánicos, por ejemplo, si una persona se acuesta después de dar comido, tiene una interrupción en su sistema respiratorio y todo lo que... Y esa interrupción le mata imágenes del orden en que iban, ¿no? Entonces le aparece una imagen acá, pero como tiene, está en la digestión. Entonces le aparece una imagen que sucedió media hora después. Entonces todo eso se convierte en una película y al final se levanta usted y dice, ¡Ay, me soñé con mi mamá! Me soñé con no sé quién. ¿Qué será lo que me quiere decir? Cuando es que simplemente son las cosas que uno tiene de su propia historia, de su propia vida, que están dentro de ese archivo de la memoria y que están copiadas audiovisual. ¿Sí? Entonces uno tiene... Y por eso es que no se puede... No se puede vivir de interpretar sueños. Y hay mucho vividor, mucho estafador, mucho mentiroso que interpreta los sueños. Entonces son mentirosos. Porque entonces, ¿qué hacen ellos? Es muy astuto el espíritu de adivinación. Si usted viene y me cuenta a mí, es que me soñé que salí de tal parte, estaba encerrado en un clóset y después llegó no sé quién y un policía y me sacó y esto. Entonces, y esta persona, el adivinador, empieza a leer toda la información. y al final dice, le saca cualquier historia montada sobre eso y esa historia va a coordinar con algo de su vida. Porque claro, usted le contó gran parte de su vida, le mostró gran parte de sus imágenes, el otro también puede armar una película de eso. Entonces, ¿se dan cuenta del peligro tan grande que hay en eso? y todo esto es parte de lo que el hombre llamaría la vida espiritual. Porque es lo que no es tangible, lo que es incomprensible. Nosotros no podemos entender eso perfectamente porque son cosas que no tienen ni principio ni fin, sino que están ahí dando vueltas en nuestra vida. Es un organismo, pero al mismo tiempo también es espíritu. Porque todo organismo tiene que estar manejado desde el espíritu si es humano. Ahora, porque tenemos razón por eso. Si no tuviésemos espíritu sobre la razón, ustedes se imaginan una razón sin espíritu, sería una locura. Porque nosotros no pudiéramos manejar nuestra razón, estaríamos todos en un manicomio, ¿no? No podríamos vivir. Precisamente el alma es parte de nuestra naturaleza orgánica porque las plantas tienen alma, los perros tienen alma, los animales. Porque el alma se llama ánima, o sea, anima, anima el organismo. Cuando usted ve un perro muerto, ya perdió el alma, ¿sí? Y el alma del animal se funde en la naturaleza igual que la carne, porque no trasciende al espíritu. Pero nosotros tenemos alma y trascendemos al espíritu. Porque a través del alma y la razón, que es un alma racional, entonces podemos trascender al espíritu y nos conectamos con el espíritu eterno, ya sea de la luz o de la oscuridad. Porque el alma trasciende al abismo o a las alturas de Dios. No tiene sino dos destinos. Entonces, la religión para nosotros como católicos es una sola, que es la religión que nos instituyó y a B, a través del judaísmo. La religión comienza en un diálogo entre Dios y el hombre en el altar de Abraham y Melquisedec. Ahí comienza. Y se celebra con pan y vino. Ustedes se dan cuenta que en el Antiguo Testamento todos con sangre de novillos, sangre de esto, sangre de aquello, toda clase de sacrificios. En cambio, en ese primer altar donde está Melquisedec, que ustedes saben que era el rey de Salem, sacerdote misterioso que nadie supa de dónde vino ni cómo se fue, que no tenía parientes ni nada y que a Jesús lo llaman de la orden de Melquisedec, por lo tanto, es divino, de origen divino. Y él celebra con pan y vino. O sea, que era el mismo Jesús ya anunciando lo que él iba a hacer. Y Abraham llega y le da las ofrendas en el altar de esa guerra que acababa de ganar donde se llevó un motín inmenso y fue y le dio las ofrendas al rey. Esas ofrendas nos representan a todos nosotros. Esto es algo demasiado místico, ¿no? Porque está por encima de nuestro entendimiento racional, pero es religioso. Nuestra religión comienza en ese altar porque a partir de ese momento Dios y Abbé comienzan a dirigir un pueblo que escoge a través de Abraham. Ustedes se dan cuenta que Abraham era un pagano. Si era un hombre que ya anciano el Señor lo llama. Y de ese hombre hizo un pueblo. un pueblo escogido que es el pueblo de Israel. Sí, y de ahí saca a su hijo Isaac, Isaac, Jacob, y Jacob las doce patriarcas, las doce tribus, y de ahí viene toda nuestra historia. Entonces, la religión viene desde ahí. léanse ustedes el libro del Éxodo, el Deuteronomio, todos sus libros, el libro de Números, de Reyes, y se darán cuenta cómo Dios los organizó en una forma específica. Él les decía hasta de cuántos codos era el altar. Les decía exactamente. Ayer en el retiro estaba leyendo una palabra en la cual Dios le estaba diciendo a Moisés después de que murieron los dos hijos de Aarón que se acercaron al santuario y se murieron, que ahí no se podía acercar nadie, le manda a decir a Aarón cómo puede entrar al altar sin que se muera. Y le tocó hacer de todo. Y estas eran instrucciones de Dios. Esa es religión, la religión que Dios nos dio. Es una religión súper específica, medida hasta el último centímetro. Y esa religión viaja a través del tiempo y se realiza en Jesucristo donde se realizan todos los profetas y las profecías. Por eso San Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice que es el profeta más grande que ha habido y que habrá. Nadie como San Juan Bautista. Pero a partir de ese momento en el Espíritu Santo a través de Jesucristo todos somos profetas, sacerdotes y reyes. por eso nadie puede dejarse engañar de estos mensajes que hay hoy donde parecen que hay personas exclusivas dentro del ministerio profético de la iglesia cuando no lo son. Porque lo que sucede es que el Señor en cada uno de nosotros despierta, florece diferentes carismas de los carismas que todos tenemos. no es que nadie traiga algo diferente sino que el Señor actúa en cada uno en una forma diferente. Ustedes se dan cuenta en la familia misma una familia de varios hijos hay hijos que son increíbles para acompañar a la mamá para ayudarle están lavando planchando barriendo y nadie les dijo lo hacen así tienen ese carisma despierto otros no sirven para eso pero van a estar ahí aconsejando al otro llorando con el otro haciendo otro tipo de servicio es porque para eso nacieron y tienen en flor un carisma diferente pero no es que aquel que es tan hacendoso no tenga la capacidad de aconsejar y de llorar cuando tenga que llorar con el que llora sino es que tiene en flor lo otro y si le tocara hacer lo otro de pronto lo puede hacer pero no tan bien como el otro que lo tiene en flor pero por eso es tan importante entender que hoy nadie puede llegar a impresionarnos con ningún don ni con ningún talento especial porque eso no es exclusivo de nadie eso son en las escrituras hay algo muy claro que dice los siete dones del Espíritu Santo nunca dicen los siete dones de Paco por eso cuando alguien dice es que hay tiene unos dones ¿cuáles dones? si son del Espíritu Santo si como hay personas que preguntan en este ministerio que yo tengo ustedes lo podrán imaginar hay gente que se aparece y me dice ¿qué dones te dio el Señor? es uno que puede contestar uno a eso dice y además uno tiene que tener calidad también porque hay gente que no sabe dice mire yo tengo absolutamente nada no tengo nada si yo soy como usted ninguno tenemos nada capaz que el Señor a través de nosotros hace lo que quiera entonces lo que Él quiere siete dones en el lenguaje bíblico quiere decir infinito usted se puede imaginar que el Espíritu Santo que es todo el que todo lo puede todo lo sabe el omnipresente que está en todas partes al mismo tiempo va a tener tan solo siete dones o sea ese número no es siete ese número es infinito entonces nadie tiene dones los dones son del Espíritu Santo lo que pasa es que si yo oro por ejemplo acá y pido el Espíritu Santo y Dios quiere mandarlo el Espíritu Santo puede venir acá y hacer maravillas entre nosotros y sanar a uno darle paz a otro solucionarle una pregunta a otro que tenía que lo tenía atormentado quién sabe cuántas cosas hace el Espíritu cuando llega entonces nadie puede pararse y decir ay ese Señor tiene unos dones cuando oro eso se solucionó todo lo que estaba haciendo ahí es donde está el error porque ahí es donde caemos en la idolatría y caemos en los falsos profetas caemos en todo eso porque inclusive personas que no son buenas invocan el Espíritu en un grupo de personas que están en oración y suceden cosas buenas aunque el instrumento sea malo por eso es que Judas Iscariote sanaba enfermos liberaba posesos y era un traidor ¿por qué? porque lo hacía en el nombre de Jesucristo y esto es lo que pasa con los pastorcitos protestantes y toda esa gente porque es que lo hacen en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo es fiel aunque nosotros seamos infieles entonces no es un gran acontecimiento de que ocurran milagros y sanaciones y cosas en lugares específicos y con personas específicas eso no es garantía de santidad no es garantía de que la persona es buena o de que tiene ningún talento especial porque no lo tiene porque ninguno lo tenemos porque todos esos dones le pertenecen al Espíritu Santo y por eso es tan importante tener esto claro para que ningún ser humano nos engañe porque no podemos darle a las criaturas ese tipo de crédito jamás nunca por eso cada vez que en cualquier apostolado están vendiendo ese apostolado a través de las maravillas de dones que tiene esa persona ya están vendiendo algo falso porque ahí están faltando la verdad la verdad es que nosotros todos somos mensajeros del Evangelio porque eso es lo que a nosotros nos corresponde somos sacerdotes profetas y reyes por el bautismo y a nosotros a todos nos corresponde testificar nuestra fe cuando estamos con Dios porque hay mucha gente bautizada que no es fiel entonces ¿cómo va a testificar si es infiel? pero si usted es fiel y usted es un un católico común que es una persona que trabaja todos los días para subsistir tiene responsabilidades en el mundo con su familia y la gente que conoce es un ciudadano es un parroquiano es un hijo de familia y de pronto es cabeza de familia y encima de eso es un católico que va y comulga que se confiesa que se arrepiente que se atormenta y que peca también ¿no? entonces esa persona común es el instrumento de Dios así de común un instrumento de Dios en cualquier momento esa persona se inspira y hace maravillas con una persona que necesite o con una congregación como esta puede decir mil cosas y el Espíritu Santo puede actuar a través de esa persona y hacer maravillas y no es una cosa exclusiva mía ni suya sino que eso es el Espíritu de Dios lo que pasa es que cuando nosotros nos nos convencemos de que el Espíritu de Dios actúa entre nosotros tenemos la libertad de tener la confianza en Dios para decir yo puedo aconsejar claro que yo puedo aconsejar a una persona si yo estoy en paz con Dios ¿cómo no? si yo estoy en paz con Dios tengo la sabiduría de Dios y alguien me pregunta algo con toda seguridad que lo que yo voy a decir es coherente y también soy responsable si yo sé que no puedo decir nada también me callo no digo nada porque también Dios me va a dar la prudencia todo eso yo no no me voy a meter en todo porque no en todo puedo actuar y eso todo es la coherencia religiosa esto viene lo que Dios está hablando ahora viene dentro de la religión que Dios nos ha dado entonces miren que cuando se encuentra Jesucristo ya encarnado el hombre Dios terminan todas las profecías porque todas las profecías anunciaban el Mesías cuando el Mesías aparece terminaron las profecías y comienza Cristo entre nosotros ahora tenemos esta nueva creación en Jesucristo que es el completarse la ley y los profetas se acaba la ley se acaban las profecías y comienza la redención que es no somos esclavos de la ley ahora vivimos en fe por eso se dice Abraham fue justificado por la fe y no por la ley porque Abraham hizo cosas que solo la fe las puede dar como ofrecer a su hijo Isaac que era su más grande tesoro y lo ofreció lo iba a sacrificar tenía el cuchillo ya en el aire cuando lo paró el ángel del Señor era una realidad y para Dios era como si lo hubiera sacrificado ya miren ustedes que eso nos pasa a nosotros con nuestras flaquezas si nosotros tenemos un pecado que no hemos podido superar y constantemente lo estamos confesando el problema no es pecar otra vez el problema es si nosotros no hemos renunciado a ese pecado porque es que uno puede renunciar a una flaqueza eso no quiere decir que la superó se dan cuenta en los matrimonios lo que sucede un matrimonio se sostiene porque se perdona eso no quiere decir que los defectos en el matrimonio se superaron si hay personas que tienen un temperamento bien difícil y ofenden al otro constantemente pero esa persona constantemente viene a pedir perdón y cada vez se nota que es sincero lo que está pidiendo diciendo ¿por qué lo hice otra vez? tú sabes que yo no quiero ofenderte y uno dice ok no hay nada que hacer otra vez pero ese matrimonio no se va a dañar si esa persona todas las veces que hace eso se arrepiente sinceramente no se puede dañar ¿cómo se va a dañar? hay defectos muy graves que ya pueden dañar un matrimonio ya ni para qué mencionarlos pero pero en realidad el hombre aprende a perdonar y perdona dentro del arrepentimiento sincero y la sinceridad digo y la honestidad Dios ante nosotros en su justicia sabe que nosotros en una flaqueza determinada que no hemos superado estamos atormentados y no queremos esa flaqueza en nuestra vida pero nos sigue tumbando y la seguimos confesando entonces ante Dios esa flaqueza ya no existe sí esa flaqueza desapareció ¿por qué? porque Dios sabe que no la queremos entonces Él mismo nos purifica con eso y esto es lo importante de la religión si es una religión que es la única religión de Dios es ustedes se dan cuenta que estamos viviendo en un mundo tan sincretizado que a muchos católicos les da miedo decir que la religión católica es la única religión verdadera les tiembla la así es verdad y resulta que es la verdad no hay ninguna religión y es la religión católica no hay otra pero hay que acordarse de una cosa es judeo cristiana eso quiere decir que el judaísmo es auténtico el judaísmo es auténtico pero sin Jesús no está realizado los judíos son los únicos que no se convierten los judíos entran a la plenitud de la fe cuando acertan a Jesús nosotros fuimos adoptados nosotros un día en nuestros ancestros en el pasado alguno de nuestros ancestros se convirtió y por eso hoy estamos de católicos o sea que somos conversos nosotros ¿de dónde? del paganismo o de quien sabe que no éramos de Dios y alguien se convirtió en nuestra familia bendito sea ¿no? quien sea el que se haya convertido y se imaginan todas las bendiciones que haya recibido porque son generaciones de gente que siguió convertida pero el judío no se convierte el judío es legítimo o sea un judío que se vuelva cristiano simplemente entró en la plenitud de la fe nada menos por eso es que nosotros somos judeo cristianos y esto hay que tenerlo claro porque esa es la verdadera religión entonces la verdadera religión nace en el judaísmo en el altar de Melquisedec con Abraham y de ahí vienen todas las tribus vienen los hebreos y de ahí venimos nosotros ellos son nuestros hermanos mayores hijos legítimos de Dios es más ellos serán los que preparan la segunda venida del Señor porque al final la última señal es que ellos se convierten masivamente a catolicismo de la noche a la mañana así en una experiencia que yo tuve con la Virgen María ella me mostró como es que todavía la humanidad hoy no ha entendido lo que pasó cuando se cayó el muro de Berlín el muro de Berlín se cayó sobrenaturalmente no fue una cosa natural ese muro de un momento a otro empezaron a tumbarlo de lado a lado nadie les dijo túmbelo y los gobiernos se quedaron con las manos así los alemanes del otro lado no pudieron parar la gente ni fueron a pararlos y de un día para otro aparecieron unidos los dos Berlines todos esos sitios y se cagó el muro y nadie supo que pasó y los otros alemanes al otro lado decían ¿y ahora qué hacemos? entonces se fueron el primer ministro de Alemania por ejemplo se fue como una oveja regañada a decirle al primer ministro de Alemania del otro lado decirle ¿y ahora qué hacemos? no dice aquí quieres ser jefe pues el jefe terminó siendo el que tenía el dinero porque quién los iba a soscanear si se les había acabado todo todo el sistema y los rusos ya no existían por ahí entonces Rusia se la volan manos y dicen ustedes ya no son de nosotros aquí nos quedamos con lo nuestro que es el pedacito ese gigantesco de Rusia pero pero desen cuenta que la Virgen me mostró que eso ocurrió de la noche a la mañana y eso fue sobrenatural ejemplo número uno cuando los polacos invitaron al papa a que fuera a Polonia pues en el Kremlin negaron el permiso no permitían entonces el cardenal que era el cardenal en ese momento en Polonia hizo el muro de Jericó ¿sí? y lo hicieron como siete veces y lo seguían haciendo lo seguían haciendo lo seguían haciendo hasta que le dieron permiso al santo padre para que entrara y llegó el papa y después de que el papa llegó a Roma de regreso ahí empezó todo empezaron a ocurrir cosas impresionantes no pasó nada casi nada para que se cayera el muro si lo tumbó el muro de Jericó esa es la realidad ¿no? o sea que es de origen sobrenatural y pasó de un momento a otro la gente ni sabe cómo sucedió en la historia todavía no está registrado eso porque si le preguntan a Gorbachev él no dio orden de eso si le preguntan a todos los gobiernos de la frontera de Alemania todos los países de la cortina en Yugoslavia en la antigua Yugoslavia nadie dio permiso nadie dijo tumben el muro nadie dijo se acabó la Unión Soviética nadie dijo no fue un decreto no fue nada eso ocurrió en la forma más absurda del mundo y toda esa gente quedó libre y cada país quedó independiente y ya no pertenecían a la Unión Soviética y la Unión Soviética no lo reclamó entonces o sea que eso no se entenderá hasta muchos años en el futuro cuando empiezan a escribir la historia de eso van a empezar a buscar raíces de dónde salió eso no las van a encontrar entonces ¿qué sucede? que la Virgen María dice que de esa misma forma se va a convertir el judaísmo al catolicismo de la noche a la mañana hace poco se murió un pastor ustedes no yo creo que de pronto han leído la noticia en internet un rabino de 108 años ¿ustedes lo han leído? sí Jesús ¿sí? ese es el rabino más importante de los judíos en Israel y en el mundo entero el consejero número uno de todo el pueblo israelita se muere y dejó el testimonio de las visiones que tuvo con Jesús se le apareció varias veces y dice Jesús es el Mesías él lo nombra en hebreo en arameo en diferentes lenguas en griego dice Joshua dice da el nombre de Jesús en diferentes idiomas como para que no haya duda dice ha sido el Mesías y será es el Mesías y lo testificó ese perdón el nombre del barino no eso tiene eso tiene eso si yo lo tengo arriba entonces esa es una muestra lo que viene los judíos quedaron en silencio de eso no se ha escrito nada ni se dice mucho pero ustedes no creen que les tocó el corazón a muchos porque este era el hombre más respetado ese no es un loco no es una persona que estaba en demencia y por eso así de esa forma es como va a suceder ese gran cambio al final esa es la última señal pero hay una cosa importante en lo que yo estoy hablando la religión la religión cuando no se tiene conciencia de lo que es es un peligro porque entonces hay mucha mucho fanatismo dentro de la religión hoy especialmente hay mucha gente loca hay mucho loquito y muchos están inclusive dentro de la misma iglesia probados y todo son loquitos total loquitos y da hasta lástima de la gente que sigue a esa gente pero yo les cuento una cosa y les voy a asegurar esto en el nombre del señor si a ustedes les aparece alguien acá y les dice que todo se va a acabar y se tienen que esconder están hablando con un loco es un loco no es una persona normal ¿por qué? en ninguna parte del evangelio encontrarán un cristiano escondido en ninguna parte del evangelio encontrarán un refugio para que la gente se esconda a guardar comida y a meterse por allá porque todo se va a acabar y entonces el señor escogió un puñado de personas como privilegiados para que se escondan por allá quien sabe donde es la cueva este es un profeta falso mire así hable muy lindo así tenga no los poemas más hermosos de Dios los testimonios de que se le aparece hasta en la sopa quien sabe quién le aseguro que está loquito son locos porque el evangelio vive en el santísimo en la eucaristía ese es el evangelio nosotros no tenemos que irnos a ninguna parte porque ojo el señor nos advirtió vendrán de todas partes y nos van a decir que allá está el señor y se los quieren llevar para allá vengan para allá porque no va a estar en ninguna otra parte eso ya es mentiras porque el señor está en la eucaristía y usted no tiene que irse para ninguna otra parte entonces el que lo quiera sacar de donde usted está se lo está robando muy sencillo lo está desestabilizando lo está sacando de la milicia de donde usted fue llamado por el señor por eso san pablo dice muy claro quédate ahí donde el señor te llamó eso es una orden uno sabe no tiene por qué irse para ningún lado tiene que usted tiene que mantenerse en lo que es y con lo que es y con quien el señor lo dejó su familia sus amigos la gente donde está mire que la misma palabra de dios prohíbe al hombre que se mezcle con otros que haga esto tiene que quedarse donde lo creó si eso no quiere decir que uno no puede tener comunicación con todo el mundo yo viajo por el mundo entero sin embargo uno tiene un sentido de pertenencia a lo que dios le dio y tiene como una base humana no que es muy importante entonces la religión hoy más que nunca tiene que ser revisada por nosotros y darnos cuenta de que no podemos tener demasiada religiosidad ustedes saben que miren lo más común es llenar la gente de religión lo menos común es darle espiritualidad el hombre no necesita rezar tanto sino amar más es lo que necesita convertir el corazón si yo mire una persona católica sencilla que sea fiel con que tenga la santa eucaristía una confesión frecuente el santo rosario diario y que tenga en un momento de emergencia acuda a las devociones de la iglesia cuando tenga un momento de dificultad se haga una novena se encomiende un alcángel o algo eso es una religión sana pero una persona que está cargada de novenas y de rosarios y de toda clase de cosas todos los días y vive en esa religiosidad totalmente intoxicado de salmodias y recitaciones y devociones y el corazón nada que le cambia y además nunca tiene la paz que busca no tiene gozo es una persona que encima de todo se ve que está confundida y miserable usted cree de que le está recibiendo sirviendo esa religión demasiada religión no es así y especialmente nosotros como laicos no somos monjes o sea uno tiene que vivir la realidad que le corresponde los monjes se levantan a las 3 de la mañana a rezar luego a las 5 luego a las 3 luego a las 7 nosotros no somos monjes y uno tiene que estar coherente en lo que le correspondió porque si no se convierte en un escándalo con su propia religión y la gente en los raúl le va a decir hay más rezos porque ya están hasta acá con eso porque no coordina pero al mismo tiempo yo no estoy diciendo que uno no debe tener devociones y no debe rezar porque eso no es lo que estoy diciendo pero estoy diciendo de que hoy más que nunca nosotros debemos volvernos más pequeños si como no va a ser mejor rezar un rosario bien rezado meditado tranquilo gastando desde 40 minutos una hora si es necesario y hacer esto como una oración muy importante del día tratar de ir a misa y confesarse lo más que pueda cierto ojalá que uno pudiera ir a misa todos los días es lo ideal y si no pues por lo menos ir lo más que pueda cumplir con los preceptos de la misa del domingo que no falla nunca y todo eso y cuando uno tenga una necesidad especial la iglesia está llena de armas entonces uno el espíritu lo lleva va a hacer esto a la señora San José lo va a hacer al arcángel esto a lo otro porque para eso son pero de ahí a que uno se llene de religión y todos los días le esté sembrando novenas y esto y lo otro todos los días a la vida espiritual de uno lo que hace disminuirle la espiritualidad y aumentar la religiosidad y eso lo que termina quitándoles la paz ustedes saben que los fariseos eran la gente más religiosa que había en la judea los más religiosos esos tenían rezaban todo el día hacían toda clase de cosas ustedes se acuerdan como criticaban a los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos porque no hacían aquello y ellos si hacían todo eso pero ustedes saben quienes eran ellos ellos eran los hipócritas los sepulcros blanqueados los que crucificaron a Jesús y eran los más religiosos por eso el resultado de la religiosidad es que la persona se vuelve muy soberbia y se vuelve escrupulosa una persona que es tan rezandera a toda hora está juzgando a los demás porque no rezan tanto porque parece que no fueran tan santos porque no están rezando tanto ustedes se dan cuenta que a veces hay parejas en las cuales la mujer se volvió rezandera a morir y el marido no reza nada entonces la mujer está convencida que el esposo es un demonio resulta que si se mueren los dos el primero que llega al cielo al esposo porque era el único que rezaba de verdad si él estaba calladito ahí se rezaba uno de mi marido en gloria y el padre honesto pero lo hacía con todo el corazón y nosotros estaba rezando porque tenía una religiosidad no tenía amor pero rezaba todo el día si por eso hay que tener mucho cuidado con eso porque es que uno tiene que tener es el corazón puesto en Dios no la religión miren nadie ha entrado al cielo por la religión nadie se ha salvado por eso nadie es más hay mucha gente que se ha condenado por la religión es así mucha gente se ha ido al infierno por la religión entonces uno tiene que estar consciente que la religión es un vestido es el traje pero el espíritu es lo que manda donde está mi corazón eso es lo que importa si cuantas veces no está uno de prisa y tiene un día muy ocupado entonces si usted estuviera totalmente centrado en una vida religiosa quedaría con culpa para acostarse porque no se hizo los 20 rosarios y las 50 novenas quedó con culpa y se acostó como si hubiera pecado porque encima de todo se volvió escrupuloso cuando una persona que no tiene el tiempo que puede hacer reza mientras va en su auto rezando una gloria a un padre nuestro mientras que está organizando su afán del día y todo eso y todavía reza todavía está con Dios le está consagrando todo al Señor y no tiene que entrar en un fanatismo donde si no está colgado de todas sus devoluciones ya pecó se disminuyó le fue mal quien sabe que hizo porque eso ya es fanatismo religioso y esto nosotros no somos monjes eso es lo que tenemos que entender entonces hay una hay mucha espiritualidad en la iglesia que está torcida yo por ejemplo a veces me encuentro monjes que están dirigiendo grupos de personas y todo y los llenan de religión a los laicos yo les digo por Dios ustedes que están haciendo eso es para ustedes en su monasterio pero usted no puede llenar de religión a los laicos y como llena de religión a una señora que tiene cinco hijos y tiene un esposo y trabaja y anda para arriba y para abajo la llena de todo eso ahora la va a llenar de culpa la va a llenar de problema porque no va a cumplir con toda una disciplina que le pertenece a un monje que no tiene hijos ni tiene trabajo ni tiene cosas de esas que está metido en un monasterio todo el día porque para eso lo llamó el Señor es como dice el zapatero a sus zapatos pero hoy se dan cuenta tenemos todo mezclado está todo enredado enredadísimo por eso tenemos que limpiarnos de una cantidad de cosas yo digo es importantísimo simplificarnos pero volvernos espíritu un rosario bien rezado la Virgen de Međugorje solicita que nosotros recemos todos los rosarios cierto claro pero ¿cuál es la invitación? es para aquel que pueda rezar eso eso no quiere decir que uno se meta en esa disciplina y se ponga a hacer eso y ya se sienta obligado a hacer eso y el día que no lo hace se siente culpable de eso no se trata esa no es la invitación de la Virgen María por eso la invitación de Dios es que nosotros seamos sinceros por eso la religión tiene que ser sincera yo digo hay católicos muy sencillos que traen las bendiciones más grandes a la iglesia muy grandes y eso lo tenemos que entender como el regalo más grande hay mucha gente sencilla en esa sencillez ocurren milagros increíbles porque miren hay personas que tengan la seguridad de que rezan una Ave María por usted y lo hacen con tanto amor y con de todo corazón que esa Ave María retumba en los cielos y hay personas que pueden hacer un rosario a toda velocidad por usted y no llegar ni a la cocina a la casa ese rosario porque es un rosario vacío que no tiene no tiene espíritu ni tiene amor esas oraciones no sirven por eso es tan importante tener cuidado hoy con el fanatismo ¿sabe qué pasa con eso? que entonces llegan los profetas falsos llegan los videntes falsos y no los pueden discernir porque como esos profetas llegan cargados de religión entonces la gente piensa que son santos y buenos por toda religión que traen y resulta que es al contrario entre más espiritualidad hay más sencilla la religión porque el espíritu se vuelve coherente entonces de la religión toma estrictamente lo que necesita en cambio la persona religiosa que no es espiritual está llena de religión y no tiene espíritu no tiene amor por lo tanto esa religión no sirve para nada porque eso ni siquiera llega al trono del Señor esto no llega porque es una religión vacía y entonces la preocupación siempre que yo tengo al viajar por donde yo viajo es ver cómo está de difícil esto con el discernimiento hay demasiada confusión hay demasiadas cosas raras hay mucho loco en la iglesia mucho pero mucho loco es mucho y cómo se distingue el loco porque hace cosas locas cierto las cosas locas cuáles son las que lo sacan a usted de la normalidad esas son locuras no dice no hay posibilidad alguna que el Señor le vaya a desestabilizar su vida no hay posibilidad usted donde está el Señor lo bendice y ahí lo va a santificar donde está usted ahora si a usted lo quiere sacar de ahí eso ya no viene de Dios usted está aquí en su casa con su familia usted cree que el Señor le va a decir mira vende todo esto y vamos a cambiar todo porque ya se acabó todo y nos vamos a esconder por allá no sé dónde usted cree que eso es de Dios tendría que estar loco usted también el problema con los locos es que se asocian con muchos loquitos también porque tienen que estar locos para creer estas barbaridades que digo el Evangelio miren ustedes se acuerdan al hombre endemoniado de los gerasenos que corría desnudo por las tumbas por los cementerios y el Señor lo exorcizó y tenía una legión de espíritus en él y lo dejó limpio lo vistieron y todo y esos gerasenos le decían al Señor vete de aquí vete estaban aterrados de lo que pasó se ahogaron todos esos cerdos y bueno fue horrible lo que pasó el hombre le dijo a Jesús al lado de la canoa llévame contigo ¿y qué le dijo él? ¿se lo llevó? le digo quédate acá y testifica entre los tuyos lo que yo he hecho contigo ¿sí? ni siquiera se llevó a ese o sea lo dejó ahí ¿sí? eso y esto es es muy importante entender eso el Señor no se robó a nadie ¿sí? el Señor aquellos que llamó de apóstoles les dio un ministerio específico pero al resto de la gente a ninguno se llevó a todos los dejó ahí los curaba y los mandaba donde los suyos a testificar entre su gente a trabajar ahí y a ninguno lo mandó a esconderse si mire cuando cuando San Pablo anunciaba de que el Señor estaba cerca nunca usted oye de que los apóstoles estaban construyendo refugios en ninguna parte ¿ustedes oyeron? en alguna parte del Evangelio han oído sobre refugios cuando Nerón se estaba comiendo a todo el mundo y tirándolo a los leones o sea si en alguna oportunidad en la historia del cristianismo se necesitaban refugios era al principio cuando estaban tirando a los leones a los cristianos nunca se ven en refugios las catatumbas de Roma eran donde vivían pero vivían ¿dónde? en Roma ¿dónde dormían? en las catatumbas pero acaso no salían a la calle pues estaban en Roma estaban en la ciudad y las catatumbas eran donde dormían entonces nunca se usó en ninguna parte del cristianismo que los soldados de Dios se escondan eso ya es una profecía falsa ¿cómo compraste un profeta falso? el que lleve a los soldados de Dios a esconderlos y así fue pero le estaba contando lo difícil que es uno creer en cosas sobrenaturales es decir para que una cosa un mensaje un vidente un profeta todo eso sea real ustedes lo tienen que probar de 20 formas no pueden irse así nomás porque escribe muy bonito porque habla muy bonito porque dice cosas bonitas eso no tiene nada que ver ¿acaso el diablo se presenta como oliendo a carbón? no no sé el diablo se viste de ángel de luz y llega perfecto por eso lo que hablábamos de que un billete falso de 100 dólares tiene que ser 99.9 parecido al verdadero pero contrario ¿cómo hacen para utilizarlo? entonces es el diablo es un estafador entonces él viene con 99.9 certificado de que es de Dios pero hay un puntico por allá por eso uno tiene que tener el discernimiento de espíritus que es ese puntico es el importante y mucha gente como hay 99 de cosas buenas ese puntico lo perdonan dice si esto está raro pero mire todo esto ahí es como se dejan estafar y resulta que es que con un solo punto que haya es suficiente para decir no es de Dios así es los hombres no necesariamente porque le voy a contar una cosa en el lenguaje espiritual resulta que el alma no tiene sexo entonces el alma mía o el alma suya nada que ver con hombre y mujer marino hay una de ustedes de reparación bien fuerte que todas reparar reparar y son mensajes mensajes de Dios mensajes la respuesta al alma eso está bien que reparen reparen y se solamente se deja a reparar pues es que es como un carisma lo que yo decía antes de que hay personas que son muy buenas para ayudar en todo lo físico son como y tienen orientación mecánica y te pueden cambiar un bombillo de hacer todo eso y hay otros que no saben nada de eso ni les nace hacer eso pero son muy buena compañía son buenos consejeros hacen otras cosas entonces hay personas que son reparadores y se dedican a eso se dedican a a hacer actos de reparación están adorando al santísimo oran todos los días hacen sacrificios ayunan porque eso es un carisma ¿no? sí, claro que sí pero no es un carisma que debemos seguir si no tenemos esa disposición es que es estar bien con el santísimo y leer ese libro pero que no es nuestro carisma exacto es que es decir es como decir no todo el mundo tiene vocación para casarse ni todo el mundo quiere puede ser monje ni todos pueden ser monjas no para uno ser reparador y dedicarse a eso tiene que tener esa vocación lo tiene que tener encendido en el corazón a uno no lo pueden hacer alma reparadora o hacer alma vigilante orante eso no lo puede hacer nadie lo tiene que tener en el corazón ¿sí? entonces por ejemplo si alguien llega y dice se necesitan orantes se necesitan reparación entonces el que le nació ese llamado dice como que yo quiero hacer eso parece que el señor me llama a hacer eso y uno va y trata de decir verdad y empieza a hacerlo si es verdad ahí se enciende y si no es verdad ahí se enloquece y se va ¿no? que no lo resiste entonces ese tipo a eso me refiero yo de lo que es la religión hay gente que le impone religión a otros y dice ahora todos somos almas reparadoras almas víctimas y los siembran por ahí a 20 horas de la frente de Santísimo allá están mareados con dolor de cabeza con rabia no porque eso porque eso no no se puede no se puede contemplativos sí contemplativos pero no se puede uno meter en esas cosas si no le nacen del alma porque lo que hace es hacerse un daño y además lo que hace no sirve para nada porque no tiene el corazón ahí ¿no? puedes apartar a otra persona sí, claro le puedes animar a los que verdaderamente tienen vocación porque ya empiezan a murmurar es por eso a eso me refiero yo que es tan peligroso llenar la gente de religión es muy peligroso porque no toda la gente resiste a esas cosas hay personas que son intensísimas espiritualmente con pocas palabras y otros que necesitan 500 palabras para llegar a un éxtasis espiritual y sentir que oraron entonces tienen que rezarse muchas cosas para estar tranquilos pues eso es un carisma ¿no? hay personas que son así que necesitan mucha salmodia y se sienten bien si rezan cuatro rosarios eso está bien pero tiene que estar seguro de que eso es lo que su corazón le está pidiendo ¿no? otras personas se rezan un solo rosario y lo rezan impresionantemente bien y profundo y meditado ¿no? y eso está bien porque es que se trata no es de la cantidad sino de la caridad que uno está entregando el corazón es como en un matrimonio hay personas que no están todo el día colgadas del cuello del otro pero las veces que le dicen al otro te amo esto lo dicen tan bien tan profundo tan hermoso que el otro no está buscando todo el día que se lo diga se lo dijeron tan bien lo hicieron tan bien hecho que no necesitan estar todo el día colgado del cuello del otro se sabe que el amor es auténtico que es inmenso que es arrollador con unas pocas palabras y eso es lo mismo la oración con Dios es igualita yo llego al Señor y le digo de todo corazón y le entrego mis oraciones como me nacen del alma y eso para el Señor lo derrite porque el Señor se derrite con nuestro amor Él como es amor todo lo que es darle amor es lo que Él lo que Él ama ¿sí? porque como es amor entonces uno y lo mismo pasa entre nosotros cuando uno con sinceridad hace algo por muy pequeñito que sea eso llena unos espacios gigantescos así ¿y a los niños? ¿y a los niños? ¿qué se puede hacer? porque la educación religiosa ha cambiado tanto que a uno de chiquito le enseñaban el catecismo rezar las mojitas le llevaban y uno de ellos queda ¿no? ahora ya depende de cada uno cuando crece y los niños mismos no quieren o sea como que se aburren eso le tiene que dar uno ¿de los padres? los padres en la casa mire que durante el oscurantismo cuando los monjes irlandeses salvaron la iglesia porque ellos en los monasterios escondieron los evangelios escondieron toda la historia sagrada y todo el mundo entero se volvió del diablo todo el mundo entero eso se llamaba el oscurantismo ustedes se pueden imaginar nosotros creen por eso miren los falsos profetas como son vienen a decirnos a nosotros que ya se acabó todo porque ya están todas las señales entonces ¿cuál? ¿qué pasó en el oscurantismo cuando todo el mundo entero se volvió satánico y quedaron unos pocos monjes en Irlanda con las cosas de la iglesia? entonces ¿qué? eso sí que creían que se había acabado todo y no se acabó lo que tenemos que acordarnos es de esto el mundo siempre ha sido malo miren Caín el primer diálogo entre Dios y los hombres fue Dios con Caín desde el principio y el Señor nos mostró que el mundo es malo ¿sí? y San Pablo dice estamos viviendo el día malo por eso no es ninguna señal de los tiempos de que estemos así que el aborto que esto que lo otro que lo otro eso no es nada que el terremoto que se calentó la atmósfera que nada de señales es eso la misma palabra dice habrán guerras habrán temblores y eso no son las señales es apenas el principio del parto las señales son otras completamente diferentes la conversión masiva de los judíos la última señal cuando se convierte Israel miren yo me paro en Malasia en Kuala Lampur o Penang y le doy retiros a misioneros que son de origen chino mandarino cantonés que son los que se meten a la China grande porque a eso no los matan porque son de los mismos ¿no? eso que algunos los han matado y cuando estoy ahí mirando semejante monstruo que es la China y que tiene como dos billones de habitantes me doy cuenta todo lo que falta para que el evangelio de Dios le llegue a todos los hombres entonces se imaginan todo lo que falta para el fin el fin no está a la vuelta a la esquina el que diga es un mentiroso igual si nosotros tenemos que llevarle a Cristo a todo el mundo y faltan solo de la China y la India entre esos dos hay fácil tres billones de personas que no saben y nunca han oído de Jesucristo nunca han oído de Jesucristo entonces lo que pasa es que la mayoría de la gente que anda en esa es porque no tienen ni idea de lo que este mundo es no tienen ni idea tienen un concepto alocado ahí porque están viendo el mundo perdido acá pero que tal esa otra gente que nunca sabe de Cristo no saben nunca han oído del Señor no lo conocen sí de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo